Noticiero Empresario. Todas las novedades de la industria y el comercio de la región. Fue una apuesta importante, nuestra empresa ha comenzado a crecer, a expandirse y bueno, toda la mejor expectativa que tenemos de esta próspera ciudad. La verdad que siempre nos gustó como para venir y bueno, hoy se dio el puntapié inicial. El proyecto arrancó hace cuatro años con todos los estudios de la ciudad, del movimiento, los comercios y bueno, nos demandó ese tiempo y hasta que buscamos el lugar todo y bueno, pudimos con la gente idónea y bueno, se pudo concluir en el proyecto. Tratamos de buscar las condiciones más o menos muy parecidas a las que tenemos en Cañé de Gómez, estacionamiento, fácil acceso y también en un lugar que digamos que esté destacado de la ciudad. Y bueno, buscando, buscando con gente idónea de Rosario, consultores, encontramos este lugar y bueno, nos pareció que era el lugar ideal para estar hoy acá. A partir de mañana ya arranca la atención al público. Hoy es solamente un agape inaugural para todos los que trabajaron y toda la gente conozca lo que hemos hecho. La idea cuando arrancamos, cuando hablamos con los arquitectos y toda la gente de marketing fue sacar una copia ideal a la que hay en Cañada. Y bueno, realmente quedó mejor de lo que yo pensaba y la verdad que me gusta como quedó el diseño. Bueno, arrancamos con 11 puestos de trabajo y queremos seguir expandiendo, seguir apostando a la ciudad, seguir creciendo y aspiramos a generar nuevos puestos de trabajo si todo funciona bien. Yo me acuerdo mucho de mi infancia, de mi papá, cómo se fue construyendo y me acuerdo de su sueño. Uno de sus sueños mayores era abrir una sucursal en Amstron y que inclusive ahora, después de muerto, se puede cumplir porque esto es toda obra de él. Es parte de su sangre, entonces yo me siento parte también de eso. Es cumplirle un sueño a mi papá también, porque como te digo, él siempre fue un líder innato, desde chico ya se visualizó así. Y yo cuando lo veía a él, me transmitía mucha pasión por lo que hacía. Entonces yo cuando lo veía decía, yo quisiera encontrar la pasión que él tiene para hacer lo que hace. Así que justamente creo que lo importante es encontrar la pasión en la vida por lo que uno está haciendo. Toda esta gente que está acá acompañándonos me llena de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!